Vamos a hablar de pavimentación, vamos a hablar de el plan de recondicionamiento de calles, vamos a hablar de la fecha tentativa y de cómo va a conjugarse el personal de la Secretaría de Obras Públicas y Medio Ambiente para la concreción del camino al cementerio. De todos estos temas hablamos con José Luis Campano, precisamente Secretario del Área. Hemos entregado cerca de 7.000, 8.000 estacas a distintos vecinos, teníamos pendiente por ahí, el intendente había gestionado con Gregores algo de 30.000 que ya no sé si van a llegar, porque en Gregores la verdad que la lluvia y la nieve ha imposibilitado entrar a las chacras, así que bueno, eso nos ha perjudicado un poco porque si no hubiésemos tenido más cantidad para darle a los vecinos. Sí, eso ya prácticamente ya ha terminado, seguimos con el trabajo del bacheo en distintas arterias de la localidad, que le pedimos disculpas a los vecinos porque sé que por ahí interrumpen. Pero bueno, entorpece, digamos, el normal desarrollo del tránsito, pero bueno, es para la comunidad que estamos trabajando y estamos de acá a diciembre queriendo terminar algunos trabajos que teníamos en Calpete. A ver, importante tarea de recondicionamiento de calles, Cacho, no solamente con lo que tiene que ver con la edificación de los lomos de burro, que sabemos que por ahí es un trabajo conjunto con la Secretaría de Gobierno y puntualmente el de ustedes en los badenes y también en los recambios de paños enteros que se han evidenciado en las últimas semanas. No, sí, seguro. Aparte, Guillermo, también tenemos que vamos a empezar apenas con una motoreoniveladora que lamentablemente la nuestra todavía no la podemos tener en funcionamiento, pero tenemos apertura de caja en zona oeste para seguir la pavimentación, tenemos la terminación ya prácticamente en 20 días más, estamos terminando el pluvial de la avenida Kirchner. Queremos ver si arrancamos también con un compromiso del señor Intendente de la continuidad de la pavimentación de la calle Gregorio hasta pasando el nuevo sindicato de petróleo jerárquico, que eso también lo tenemos que hacer. Se ha terminado el playón del club 13 de diciembre, así que no, no hay todavía una importante cantidad de cosas para hacer hasta la finalización de la gestión. Cacho, con respecto al tema del camino al cementerio, que ha sido el acuerdo celebrado entre la Municipalidad y Vialidad Nacional para que se haga por administración, ¿hay alguna fecha tentativa para poder comenzar? ¿Cómo vas a repartir el personal? No, mirá, nosotros estamos evaluando una posibilidad de organización, digamos, organización interna, ver si lo vamos por ahí a poder hacer con la gente nuestra. También depende de la entrega de cemento, que sabemos que la planta de petroquímica por ahí está teniendo algunos problemas. Hay una serie de cosas ahí que tenemos que definir, que bueno, nos tenemos que sentar a organizar. Lo importante es que por lo menos antes de que termine la gestión, eso esté ya por lo menos en proceso de construcción, de elaboración. No, no, sí, seguro, seguro. O lo hagamos nosotros o lo hagamos con algún tercero, pero sí, nosotros queremos comenzar cuanto antes. Lo que pasa es que tenemos un grave problema, que es la entrega de cemento, que eso nos tiene un poco preocupados. Bueno, te comentaron cuál es el causante de esta faltante de stock de cemento, esto lo están sufriendo todos los corralones de la localidad. Algunos dicen que se exporta todo a Chile, pero también nos comentaba alguien puntualmente de cementera de que el problema es el cupo del gas que le da Camusi, que es el prestador de servicios de gas, y que dicen que le da un cupo aproximado y que cuando el cupo se termina le cortan el gas y no pueden producir. Sí, sí, exacto. Lo que vos decís es cierto. Y también ellos aprovecharon esto para hacer reparación en su planta. Así que bueno, estamos evaluando una serie de cosas, a ver qué es lo que vamos a hacer con eso.